Música Soy Elena Cruz y soy directora de Desarrollo Digital en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tengo una hermana que es mayor que yo y mis papás adoptaron a un perrito que se llama Tomás y a un gato que se llama Pilar. Cuando era niña era bastante inquieta. Me gustaba mucho jugar con mis vecinos, jugábamos fútbol, subíamos árboles, íbamos al bosque. Era muy curiosa y me gustaba construir cosas. Cuando no tenía algo, lo inventaba o lo creaba con algo, con ramas, con palos, con trozos de madera o con trozos de metal. Disfruto mucho leer. Cuando era pequeña, tenía siete años, uno de mis tíos me regaló un tomo de Edgar Allan Poe con los cuentos. Y era un libro que me ayudaba mucho a descubrir, descubrir otros universos, descubrir otras formas de pensar. Disfruto hacer muebles de madera. Me gusta mucho poder construir y ver cómo transformas materiales en crudo en algo que tiene utilidad. Estudié Relaciones Comerciales y tengo una maestría en Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Lo que me gusta de las ciencias económicas es que esta área de estudio conjunta los conocimientos de distintas áreas. Por una parte, tienes el análisis del comportamiento humano, también el análisis de distintos fenómenos económicos y todo se conjuga con herramientas cuantitativas. Algo muy importante y que influyó en el desarrollo de mi trayectoria académica fue acercarme a mis maestros, profesores y también a mis compañeros de trabajo en equipo, de tal forma que intercambiáramos conocimientos. Esto ayudó muchísimo a mi desempeño académico y obtuve un reconocimiento por el promedio en mi generación. Formo parte de la Unidad de Política Regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entré aquí en el 2017 en la Dirección General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y Radiodifusión. Yo soy experta en regulación en el sector de telecomunicaciones. Uno de los beneficios de la regulación económica es establecer un piso parejo entre todos los competidores. Eso se traduce en beneficios para la población a través de mejores precios y una mayor variedad de servicios. He participado en tres proyectos importantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la implementación de las pruebas de replicabilidad económica, la imposición de medidas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y la emisión de los lineamientos de neutralidad de red. A través de los lineamientos de gestión de tráfico y administración de red, se protege el derecho de los usuarios finales de acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio disponible en Internet, a la vez que se preservan las condiciones de calidad y velocidad contratadas por los usuarios finales. Los retos regulatorios en el ecosistema digital podríamos resumirlos en tres puntos. El primero es que el regulador debe ser capaz de responder con rapidez a los cambios que hay en el mercado. El segundo es que el regulador debe ser capaz de entender distintos modelos de negocios, nuevos entrantes y nuevas dinámicas entre los agentes. Y por último, la regulación debe ser capaz de promover la innovación y de reducir la brecha digital. Les recomendaría a las niñas que exploren su curiosidad. Con su conocimiento y estudiando pueden crear muchas cosas, resolver problemas y ser las futuras líderes del mañana.